Ponte la mano aquí, mirame un pasito atrás, pasito alas de así, que aprende tu paz. Se pega. Ponte la mano aquí, mirame un pasito atrás, pasito alas de así, que aprende tu paz. Y todo el mundo con la mano arriba, eh, mira, suave. Es pa' que te lo aprenda, Androger. Se baila así en Italia, mamá, música con Juana, se baila así en Europa, como tiene la gana. Es una cosa tremenda, todo el mundo lo baila a su manera, se puede bailar, se puede cantar, se forma donde quiera. Se baila así en Italia, mamá, música con Juana, se baila así en Europa, como... Es una fiebre que tiene loca la gente, y mira como baila la Italia, y mira como goza mi gente. Se baila así en Italia, mamá, música con Juana, se baila así en Europa, como... Ponte la mano aquí, ay, pero pon, pon, un pasito pa'lante así, y se forma el vacilón. Y tú verás cuando te va subiendo eso, Chachi. Oye, es una cosa tremenda que te sube, te sube, te sube, te sube, te sube, y no tiene pa' cuándo acabar. Mira, como quiera la baila, como quiera la baila, los pati candela, los pati candela, como quiera la baila, todo el mundo la usa, baila de su manera. Como quiera la baila, como quiera la baila, en Europa no, en el mundo canela, como quiera la baila, oye, como quiera la baila, oye, como quiera la baila, los pati candela, la baila. Muchachos, cuando te sube así, como quiera la baila, 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 bombón, como quiera la baila. Mano arriba, mano arriba, mano arriba, mano arriba, los pati candela, la baila, hiciste todo por lo que dice, Chachi. Chachi.